saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy y recuerden que todos los que lo que yo menciono en el canal es con el propósito de que adquieran conocimiento siempre les dejo plena información en la cajita de información aquí abajito del vídeo como por ejemplo donde certificar monedas van a encontrar los sitios web vídeos sobre las monedas de kennedy en diferentes tipos de temas terrores variedades etcétera etcétera y hoy estaría hablando sobre la moneda de 1964 kennedy el medio dólar pero con el cabello acentuado si esto es un punto bien importante ya que es una variedad y de hecho es una de las más buscadas de la serie de las monedas de kennedy de larga duración ya mismo estaré proveyendo diferentes precios pero antes quiero mencionar que uno o sea quiero mencionar unos cuantos detalles sobre esta moneda y esta moneda kennedy de 1964 con el cabello acentuado es una de las variedades más buscadas de la serie de kennedy pero ojo no es cualquier moneda no 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 es la primera variedad de la moneda de prueba los de proof y si usted no sabe lo que es eso déjenme un comentario y yo le doy el significado de ella o sea no es cualquier moneda en circulación de hecho este detalle sobre el cabello fue criticada directamente por la ex primera dama jacqueline kennedy que quedó bueno ella quedó viuda cuando su esposo el presidente john f kennedy fue asesinado y por estas razones junto con una producción relativamente pequeña y estos son detalles importantes el medio dólar de kennedy de la moneda de prueba con cabello acentuado de 1964 es una de las más populares entre los coleccionistas para los que no saben mucho sobre la historia del presidente kennedy les cuento brevemente cuando el medio dólar de kennedy de 1964 apareció en escena a principios de ese año tanto los coleccionistas como los no coleccionista lo anticiparon ampliamente y se aprobó rápidamente para su producción pocas semanas después de que el presidente john f kennedy fuera asesinado a tiros y esto fue el 22 de noviembre de 1963 bueno les menciona este detalle para los curiosos y desean buscar más información de esa historia durante una procesión de caravana in dallas texas y entonces se consultó directamente a jackie la la viuda kennedy para el diseño del medio dólar kennedy y participó de ella participó directamente en la en perfeccionar este diseño de esta nueva moneda bueno para ese entonces de hecho ella solicitó que el detalle del cabello se suavizara y esto es un punto importante para los o sea que suavizarán los mechones del cabello y que pareciera menos prominente pero recuerden que ya se había producido unos cuantos de ellos y esta solicitud fue aprobada por los funcionarios de la casa de la moneda de eeuu y todas las monedas de pruebas realizadas después de ese momento vieron el detalle del cabello más suavecito y lo pueden ver en pantalla las comparaciones lo que resultó que el diseño con el café con el cabello acentuado se convirtiera popular entre los entre los coleccionistas sencillamente por ese cambio y vean aquí la imagen donde se diagnosticó más obvio del diseño con el cabello acentuado y hasta pesado que se extiende sobre la oreja de kennedy en el centro del anverso para ser más específico sin embargo otra forma de atribuir esta variedad es buscando otro detalle faltante en las letras de libertad de liberty en la letra y de liberty y que le falta la mayor parte de la serifa inferior izquierda que aparece en su totalidad en otras en iteraciones del medio dólar kennedy también está ausente el serif o horizontal de la letra g o sea donde están las iniciales de fg y para los que no saben estas iniciales provienen del diseñador que hizo esta moneda frank gasparro que se ve en el reverso pero hablemos de los precios desgraciadamente no hay cifras concretas sobre cuántas monedas de medio dólar kennedy de prueba con el cabello acentuado de 1964 fueron producidas pero tienen un estimado y ellos entienden que está entre los 50 mil y 100 mil su estimado como que es medio raro verdad pero bueno eso es lo que dice el artículo que estuve leyendo y bueno salieron entre 50 mil a 100 mil de la prensa y esto significa que los valores para ese tipo de moneda va a variar de acuerdo a su grado o condición pero veamos algunas imágenes de algunos ejemplares de acuerdo a su grado y sus precios aproximados por ejemplo les estoy mostrando en la imagen en una moneda calificada o en grado pr 65 que están aproximadamente entre 50 dólares 75 pero yo los he visto en más así es que ojo otra moneda y no se sorprendan con la estas dos imágenes que les voy a mostrar tiene unos detalles completamente diferentes aunque son monedas de proof de prueba esta es pr 68 o superior están aproximadamente entre 100 entre perdón entre 350 o más ahora aquí vamos a hablar de otro detalle con el mismo grado pero o sea de cambio y estoy segura que habrá actualizaciones en precio pero quiero mencionar solamente esta moneda que fue cotizada como una moneda rara de medio de dólar de kennedy y que se vendió en un evento de subasta de patrimonio en septiembre del 2017 y que fue calificado como pr 68 d que significa que es cambio y se llegó a vender por 17 mil 400 dólares es una gran diferencia a pesar de que pr 68 comparado al otro que mencioné la única diferencia es que el cambio recuerdo en que muchas veces en esta subasta también depende de la demanda del del comprador del coleccionista en muchas veces puede haber muy poco coleccionista en el momento de la subasta y no les interesa pero en otros eventos puede haber más coleccionista la demanda de los de los coleccionistas tiene que ver mucho con el valor de todas estas monedas y bueno espero que este tema haya sido de su agrado si ha sido así pues apreciar yo un like un dedito arriba que compartan mis vídeos en sus redes sociales bueno para que llegue a otros hogares y también si desea escribirme recuerden que yo siempre les dejo mi dirección y esta semana saldrá algunas cartitas que ya me llegaron y que están pendientes de dar respuesta también quiero dar las gracias por sus donaciones y muchos de ustedes hasta me han enviado monedas de sus países y billetes muchas gracias así es que nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye